Somos una generación especial, pero no solo porque seamos la generación más preparada, ni porque hablemos más idiomas que nuestros padres, sino porque tenemos el poder de la juventud, el poder de querer hacer, de aprender, de crecer, de luchar, de hacernos escuchar. Aprovechemos las oportunidades y demostremos de qué somos capaces. Dicen que somos la generación perdida. Demostremos con nuestras ideas que somos la generación encontrada. En Banco Santander creemos en las ideas. Por eso, las empresas, las universidades y nosotros nos unimos para ofrecer 5.000 nuevas becas Santander Universidades de Prácticas Profesionales en Pymes. Solicítala antes del 15 de febrero. Santander, un banco para tus ideas.